Cintia Viteri Cintia Viteri Para todo un cambio Cintia Viteri Para de echar pa'lante Cintia Viteri Apoyando a los niños Cintia Viteri 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 Una mujer luchadora Emprendedora Para que lo sepan Que esta es la hora Cintia Viteri La que esta de moda Vamos a apoyarla Porque es triunfadora También le brindamos Pues todo el cariño Porque se preocupa Por todos los niños Asegure que tengan Un buen destino Apoyando a Cintia Que vamos por buen camino Para la alcaldía Cintia Viteri Para todo un cambio Cintia Viteri Echando pues pa'lante Cintia Viteri Apoyando a los niños Cintia Viteri Para la alcaldía Cintia Viteri Para todo un cambio Cintia Viteri Echando pues pa'lante Cintia Viteri Apoyando a los niños Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí, sí Progreso y bienestar Conmigo Ayer primero Seguimos pa'lante Valiente compañero Antes de terminar Decir algo Yo quiero Que Cintia Viteri Es madera de guerrero Y el cambio No va a parar Así que pa'lante Mi guaya se va Y esto sí que es una realidad Porque Cintia Viteri La vamos a apoyar Y el cambio No va a parar Así que mi guaya Pa'lante se va Y esto sí que es una realidad Porque a Cintia Viteri La vamos a apoyar Alejandro Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí Cintia Viteri Cintia Viteri Sí, sí, sí Máquen